Un muchacho de 25 años que lo llevaban esposado, que evidentemente lo llevaron para controlar y lo llevaron esposado y lo escuché cuando dijo que tenía 25 años y que el coche era de su papá. ¿Había estado de alcoholizado? Dicen que pasó el semáforo en rojo. Sí, inclusive había un patrullero que él adelanta al patrullero y el policía le dijo casi nos llevaba por delante a nosotros y el estado del muchacho era ebrio o lo que fuere, pero balbuceaba al hablar, tenía un arrastre en la forma de hablar. ¿Cuántos heridos? No sé, dicen 8 heridos, no me consta. ¿Había clientes en el local en ese momento? Sí, obviamente, sí. ¿Qué cantidad de clientes? Los chicos nuestros que trabajan son 2 y aparentemente dice que son 8 heridos, o sea que habría 6 personas. De hecho, en el Ramos Mejía había 3 personas que no eran empleados nuestros.